...de lo que pasa en Turquía, regresamos ya al plano local porque aquí también pasan cosas, no solamente en el tema político, sino también en nuestra convivencia diaria. En la sociedad, Fernando, y siempre quienes adoramos la playa, quienes vamos en familia a la playa, quienes disfrutamos de los pocos espacios públicos para la familia en nuestro país, aprovechamos los fines de semana para ir a la playa, vemos con mucha pena como cuando nos retiramos vemos esa playa hecha un basural. Y es lo que está ocurriendo en el Callao. Los invito a conocer amigos, amigos televidentes, la playa más paradisiaca. Sí, ¿tú crees? No. Yo creo que es la más triste y es la más abandonada, pero abandonada por la misma gente que va. La más contaminada del Callao, lo vemos. Es verano y miles de limeños disfrutan de las playas que nuestro litoral ofrece. Los fines de semana son de sol, playa, arena, helados y divertidos momentos en familia. Pero no todos pueden disfrutar de esa diversión. Existen algunos que teniendo una playa cerca, solo pueden ver basura y contaminación por doquier. Eso de acá es tecnopor industrial. O sea, residuos que vengan todos a ver cuántos años deben haber tenido que han terminado aquí en la playa. Y eso de acá también demora muchísimo, amigo, a degradarse. ¿Toda la playa está llena de eso? Sí, casi todo esto de acá. La parte de ella ya está limpio, miren. Y ese la colamos. Ese empaque chiquito, ese que tiene la tapita naranja. Me parece que es una cama de muestras de sangre. ¿Muestra de sangre? Sí. ¿Y eso acá en la playa? Sí, y las agujas. ¿Jeringas y las agujas? Jeringas. Estas son vacunas contra la influenza. Como podemos ver aquí, la fecha de expiración es enero del 22. ¿Esta es basura nueva? Es basura que no ha tenido un uso y ha vencido hace poco, el año pasado. Ahora, junto con esto, no solamente estamos encontrando estas vacunas sin usar, sino que también encontramos jeringas y agujas usadas, que es más peligroso aún. Claro. Por eso, esto acá tiene que ser procesado por un área especializada de material biocontaminado, punzocortantes. Por acá encontramos jeringas también usadas, con agujas, sin tapa. Esta playa era accesible, sobre todo era limpia, estaba limpia, ¿no? Uno podría venir a bañarse sus aguas, igual que en el río Chión también, ¿no? Yo de enero hemos cumplido 45 años de vida y existencia de acá de Márquez. Bueno, cuando nosotros en ese tiempo, cuando llegamos a Márquez, la playa Márquez era limpio. También, como digo, nuestro río Chión, nuestro río Chión, que no está como andando al costado, ese río era como se llamaba limpio, hasta consumíamos esa agua. El asentamiento humano Márquez, en el Callao, existe hace más de 45 años. Sus primeros vecinos nos cuentan que su playa era un sueño. Y el río Chión, cuya desembocadura se encuentra aquí, les ofrecía agua limpia y cristalina. Este es el punto donde muere el río Chión, trayendo basura de toda la zona norte de Lima, de Carabahillo, de Comas, de Los Olivos, de San Martín de Porres. Y es en este punto donde llega y finalmente esto desemboca en el mar. Aquí el olor es bastante nauseabundo, casi como de aguas servidas. Pero ese es el tipo de contaminación a la cual los vecinos de Márquez están completamente expuestos. Y su playa, ni qué decir, completamente asquerosa. Y es que si antes este era el paraíso de los vecinos de Márquez, hoy las cosas han cambiado. Y es que al igual que muchas playas de la costa chalaca, la playa de Márquez se ha convertido en el basurero de Lima. Lamentablemente esta basura llega a través de los ríos, ¿no? Vecinos de Los Olivos, Puente Piedra, Comas, que arrojan su basura ahí en el río Chillon, la terminan limpiando aquí los vecinos de Márquez. La basura termina aquí en las playas, ¿no? Por las corrientes marinas, lamentablemente esta es una de las playas más contaminadas de Sudamérica. Y nuestro reto es que esta playa se vuelva apta para los vecinos de Márquez. Pero esta contaminación no es algo de ahora. De hecho, ni siquiera podríamos decir que es reciente. Durante décadas, empresas han utilizado el mar como vertedero, lanzando basura o escombros de grandes proyectos inmobiliarios. Gracias a las corrientes, mucha de esta basura llegaba a las playas chalacas. Si bien el lanzamiento de desmonte en Magdalena y San Miguel ya no está permitido, el Fondo Marino Chalaco nos viene devolviendo de a pocos toda la basura que acumuló durante décadas. Pero también hay una contaminación ya que está en la profundidad de los mares y con el oleaje anómalo que ha habido en estas últimas semanas, también ha sacado un montón de basura de muchos años atrás, ¿no? O sea que el lecho marino está tan contaminado por décadas de contaminación que el mar mismo está regresándonos la basura que botamos. Así es, porque la naturaleza es tan sabia y el mar sabe que esta basura no le pertenece, lo único que queda es arrojarla nuevamente a la arena. Por esa razón, los vecinos de Márquez se han organizado. Y gracias al apoyo de la empresa privada y organizaciones no gubernamentales, están realizando la limpieza de sus costas. El objetivo es hacer que Márquez vuelva a ser una playa apta para bañistas. Solo en la última jornada de limpieza sacaron más de 12 toneladas de basura. Don Jesús, vecino de Márquez, quiere dejarle a sus nietos una playa limpia como la que él disfrutó cuando se mudó aquí hace más de 40 años. La verdad, mi sueño siempre ha sido, mi playa tiene que ser lo mejor. Yo quiero que cuando se llama mi playa Márquez tiene que ser más limpio. Ver mis nietos, ver mis nietas, vean su playa Márquez limpia. Doña María tiene la visión de que con inversión esta parte de Márquez puede convertirse en un hermoso bulevar. Porque lo que vemos, por ejemplo, donde estamos es un bulevar, ¿no? Un bulevar, igualito también que las obras que se hagan no solamente sean, a veces se han realizado acciones sociales solamente puntuales. Y no, es una embargadura, una buena inversión que contemple que sea un verdadero bulevar, toda esta playa, toda esta hermosura que se convierta como la punta, por ejemplo. Y es que los vecinos confían en lograr este sueño, el mismo sueño que vivieron los vecinos de la punta con la playa Carpallo, que pasó de ser la más contaminada de Sudamérica, a convertirse en un espacio apto para bañistas y pescadores. Bueno, hace como, ¿cuántos años? A ver, como tres años atrás, acá no se podía ni trabajar, ni varar, porque acá era lleno de basural. Los camiones botaban para el mar, y como la corriente viene para acá, toda la basura lo traía para este sitio. Toda esta orilla estaba llenecito de basura, no se podía trabajar, nosotros no podíamos trabajar porque nos teníamos que ir lejos de acá. Acá se pesca coco, lisa, cachema, lenguado, chita, todo eso pescado se pesca acá. Y es que el trabajo de voluntarios y organizaciones hizo que hoy en día Carpallo vuelva a ser una playa para que todos disfruten. Aún hay trabajo por hacer, pero este es un reflejo de su avance. Algo que aún no ocurre en las playas de Márquez y otras del litoral norte de la ciudad. La playa Auquendo se contamina, se llena de basura también en el Callao. La playa Márquez es como kilómetro y medio. Cruzamos el río Chivión, la playa de Víctor Raúl allá en la torre, también totalmente contaminada con desechos sólidos. Nosotros avanzamos, ya estamos en Costa Azul, desde la zona de las Cuevas de Ventanilla, todo Costa Azul, que son como tres kilómetros de playa, toda contaminada, cabero también. Y vamos a Bahía Blanca, que no se contamina tanto, pero también hay basura. De ahí llegas a Santa Rosa, playa grande de Santa Rosa. Tú te metes al agua y sientes todos los plásticos por las piernas. Vas a Ancón y pasa lo mismo en las conchitas, en las cositas, en Roccabish, se llena de basura. Una situación que preocupa a miles de vecinos del Callao y Costa Norte de Lima. Y que gracias al trabajo de voluntarios y vecinos comprometidos, con el tiempo puede volverse una distinta realidad. El cambio lo hacen ellos. Y por qué no decirlo, quizás en unos años veamos construir el bulevar que Doña Rosa quiere para sus vecinos, o Don Jesús pueda traer a sus nietos a bañarse a esta playa. ¡No queremos! ¡Vaya Linda! ¡No queremos! ¡Vaya Linda! ¡No queremos! ¡Vaya Linda! ¡No queremos! Ahí te llamo. El abandono absoluto. Y qué triste que tan pocos espacios para disfrutar en familia tengamos, y que la mayoría de ellos se estén abandonados, como este lugar que es prácticamente un botadero. Es un botadero, un muladar, se ha normalizado, se ha acostumbrado a tirar ahí todo desecho, convertirlo en un vertedero, ¿no?, de lo indeseable. Hay ahí, pues, basura, hay, pues, material quirúrgico desechado. Hay maleza. Sabe Dios de dónde. Y nuestro compañero Rob Reina en esta nota nos ha mostrado este lunar, este foco infeccioso que convive con nosotros, convive con las autoridades y nadie hace nada por ellos. Y que además le quita la posibilidad a tantas personas de disfrutar de la playa. Rob Reina está precisamente en el lugar, nos tiene una actualización. Rob, te escuchamos. Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Dicen que en el mar la vida es más sabrosa, pero para los vecinos de Márquez, la vida frente al mar es todo menos sabrosa. Y es que esta es su playa, la que acabamos de mostrar precisamente en la nota. El día que nosotros vinimos a grabar esa nota, sacaron cerca de 12 toneladas de basura. El viernes, sacaron cerca de 6 toneladas. Y hoy esperan seguir sacando lo mismo. Esta playa, como lo mencionaban ustedes, chicos, es prácticamente el vertedero de Lima. Y aquí encuentran hasta esto. Miren, esto que tienen acá, que está aquí encallado completamente en la arena, que no se puede sacar, es una suerte de protector de barco. Es un protector de fibra de vidrio que nos estaban comentando, que son como los parachoques de los autos, pero en los barcos. Eso ha llegado hasta acá. Pero eso no es lo único. Hemos encontrado más material quirúrgico. Hemos encontrado y siguen encontrando los vecinos. A Spiderman. Por ejemplo, juguetes. Material quirúrgico. Por ejemplo, llantas. ¿Cómo? Exacto. A ver, si encontramos material quirúrgico, Ropsito, ¿Eso quiere decir que algún hospital o de algún centro médico tiran ahí el material quirúrgico? Miren, chicos, esto lo han encontrado ahorita nomás, antes de que estamos esperando para salir en vivo. No solamente son dos jeringas, sino también esta parece que es una bolsa de colostomía o una bolsa para orina. Parece, no lo puedo confirmar. Pero precisamente sobre esto, que se viene realizando esta tarea titánica de limpiar esta playa, estamos acompañados de Arturo Alfaro, presidente de la ONG Vida, para que nos hable un poco acerca de esta labor, que como dije hace un rato, es titánica, pero no significa que no pueda dar resultados, porque ya ha dado resultados en la playa Carpallo, llegando a la punta del Callao, que era la más contaminada. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? ¿Continúan estas labores de parte de los vecinos? Sí, tenemos que continuar, porque como bien señalas, con los vecinos nos hemos puesto esa meta. Tenemos que lograr que la playa Marques vuelva a ser una playa para uso de los vecinos y comprometiendo también a la municipalidad de Callao con su nueva gestión, con Pedro Espadaro, que ayude y colabore también. Y vamos a estar todos los días, dos veces por semana, poco a poco, porque la meta es muy grande. Son 1.800 metros de playa los que hay que tender acá. Ahora, esta no es la única playa de la costa Chalaca. Tú me mencionabas que aquí en Marques, en Goquendo, llega hasta Santa Rosa. O sea, mucha gran parte del litoral de la costa norte de Lima, vamos a decirlo, se encuentra completamente contaminado. Así es. Yo diría que el 50% del litoral Chalaco se encuentra altamente contaminado. El Callao tiene 40 kilómetros de playa y solo 4 kilómetros se usan como playa para los usuarios. El 10% del litoral Chalaco lo puedes usar, porque tiene playas tan contaminadas como esta, como señalas, hasta el norte. Sí, chicos, los escucho. Una consulta, porque es de verdad que indignante ver estas imágenes, cómo la basura está esparcida por todos lados, porque realmente esto se convierte también en un océano de plástico. Y eso atenta contra, es una amenaza para la salud de las personas y también es una amenaza para las especies marinas. Yo te pregunto si esta organización que han hecho los vecinos, la cual yo aplaudo, ¿va a ser permanente durante todo el año? ¿No va a ser algo constante o es solo por un determinado tiempo? Ajá. Importante esa pregunta, Maju, se la traslado aquí a Arturo, porque esto de acá es gracias al trabajo de la ONG Vida que organiza los vecinos. Pero ¿podrías contarnos un poco del trabajo que se realiza de forma permanente? Bueno, nosotros tenemos limpiando esta playa más de seis años, siete años, y lamentablemente el mar la sigue ensuciando y persistimos. O sea, no podemos abandonarnos, ¿no? Sí, tenemos limpiezas programadas, pero convocamos también a la empresa privada, a más voluntarios a que nos ayuden. La semana pasada, con la empresa esta Avinca, limpiamos 60 metros de playa y sacamos, como bien señalé, 15 toneladas más o menos al final. Y 60 metros de playa, nos falta mucho más. Entonces, todos aquellos que quieran comprometernos a ayudar, porque la Municipalidad de Callao también viene de ayuda, pero esto ya sale de su presupuesto de limpieza pública, porque es basura que no es el Callao. Ahora, hay que mencionar que esta es basura que el mar tiene durante décadas y la está trayendo de vuelta, además de la basura que llega por el río. O sea, no es que esta basura la han venido a tirar acá, sino que el mar la viene sacando. Así es, toda esta basura es lo que bota el mar. Acá no lo botan bañistas, porque no se están bañando acá. Entonces, esto es lo que bota el mar y muestra qué tan contaminado está la playa. Me dice una ecuación simple, río contaminado, playa sucia. Y eso es lo que tenemos que lograr, que así como bien señalé a ese reportaje, que Carpallo ya no sea una playa, que se salvó Carpallo, tenemos que eliminar las fuentes de contaminación. Y ahí vamos a trabajar muy fuerte con el nuevo alcalde de Ventanilla, y a Jovinson Vázquez y con Pedro Espadaro en el Callao. Nos comprometemos. Nos comprometemos de una vez, y hablé también del tema con la ministra del Ambiente. Tenemos que irnos a la cuenca, a Calabayllo, a Comas, Fuente de Piedra, a Los Olivos, y decirle a los nuevos alcaldes, ayúdennos. Si ustedes, si en su distrito se contamina el río, se contaminan las playas del Callao. Y acá recogen la basura de allá. Así es, o sea, acá la planta de limpieza pública de la municipalidad se utiliza para recoger basura y hay otras localidades. Rob. Chicos, nos hacían una consulta, disculpen. Sí, sí, una consulta. Esta asociación, cuando termina de limpiar una playa, un sector de una playa, ¿cuánto tiempo permanece o dura esta limpieza? Porque a lo mejor tú me dices, mira, la hemos limpiado hoy, y el lunes que viene está otra vez igual. O no, mira, ¿sabes qué? La hemos limpiado hoy, nos aguanta unos tres, cuatro meses, ¿cómo es la situación? A ver, esta playa la terminamos de limpiar el jueves. Y mírala cómo está el lunes. O sea, todo lo que estamos limpiando en ese momento, ya lo habíamos limpiado, ya quedó esa playa limpia el jueves. Entonces, esta es una acumulación de tres días de basura, lo que estamos limpiando hoy día. De basura que bota el mismo. Que bota el mar. O sea, esto lo ha bota el mar. Lo limpiamos hasta el jueves y el mar lo insució de nuevo. Pero una, vamos a ver, eso lo bota el mar, pero alguien lo tiene que botar al mar. Es decir, el mar no reproduce basura. Y efectivamente, al final, como dice, ¿de dónde viene toda esta basura? Hay botalleros industriales, lamentablemente, botan desechos industriales. Acá hemos encontrado, por ejemplo, cajas de tecnopor de salmón importado de Chile por supermercados peruanos. Hemos encontrado vacunas de este laboratorio alemán, Glaxo, botadas desde Callao hasta Ventanilla. ¿Jeringas también? Encontramos desechos de empresas. Jeringas también. Entonces, malas empresas. Bueno, la empresa quizás contrata a otra empresa para que elimine adecuadamente sus desechos. Y van y la tiran. Y no lo hacen. Claro. Van y la tiran ahí. Y no controlan. Entonces, ya hay botalleros de desmonte y lo que botan en el río Chillón también. Contra eso vamos a luchar. Bien, agradecemos a Rob Reina por este enlace en vivo. Ya sumado a la nota que nos había contado, tenemos ya el panorama completo, ¿verdad?, de lo que ocurre en esta playa de Márquez convertida en relleno sanitario y que seguramente, pues, nadie hará nada. Han dejado que el tiempo pase, que se acumulen ahí, que se plante un monumento a la mugre, a la contaminación, a los desechos y el trabajo. Y que nos acostumbremos. ¿Sabes qué pregunta? Me parece que cae de maduro cuando vemos ahí material de construcción. ¿A dónde va a parar todo ese material de construcción que termina siendo parte del trabajo que se genera tras levantar un edificio? ¿A dónde va a parar? Claro. O sea, estamos hablando del boom de la construcción y se ha normado. ¿Dónde es que va todo ese desmonte? Sí, tú vas por la Costa Verde, vas a ver camiones. Así es. Botando estos ladrillos viejos. Es decir, las inmobiliarias ganan millones de millones de dólares vendiendo sus departamentos, pero no son capaces de invertir para poder construir un espacio adecuado para llevar todo ese desmonte. Y lo tiran en las playas. Incluso, Karina Fernando, yo creo que este tema se tiene que abordar de manera integral por todos los gobiernos locales. Así es. Pero como tema de urgencia, te lo digo porque yo también tengo un hospedaje, un negocio en el norte. Y es una constante todos los días. Encuentras de todo en la orilla del mar. Plástico, vidrio, metal, de todo. Y es de verdad indignante ver que cada día y no puedes hacer nada. Es una desesperación porque ni siquiera lo limpian. Así es. Tienes que estar ahí limpiando y no sabes dónde va esa basura. Y hay un maltrato a la comunidad en general. Gracias, Rob, por esta comunicación y a la organización que está dedicada a limpiar nuestras playas, que lo hacen de manera voluntaria. Un aplauso para ellos. Gran trabajo el que está realizando. Necesitamos a la empresa privada que se integre a ello también. Bien. Oye, Maju, ya es hora de almuerzo. Queremos que el estómago se ponga.